Si cogen aquellas avos que marque ahorita Optics here, mid-range Helmet here, level 2 Ebs Sniper stock here, level 3 Light ammo here, R301 here I think we should move that way Creo que están para la izquierda Creo que están para la izquierda No los escucho Que joderse Si, para la derecha, para la derecha Los veo, los veo, están aquí Replicator incoming, amigos Grappling Got some goodies for ya Barrel step, optics here, mid-range Si, yo creo que están adentro Los veo, primer piso Dale, dale Si Dos versus tres, vamos Aquí voy Corro en el techo Uno versus tres, uno versus tres Está adentro, está adentro Está arriba Está adentro Está bien, están lejos, están lejos Cuidado, se mueran Cuidado, se mueran Roto Hay gente de atrás, hay gente de atrás otra vez de donde veníamos nosotros Vamos a, vamos a, no, no, vamos para atrás otra vez Ahi, hay que matar a estos aca Son malos, son malos Voy por ahí Dale para atrás Te cubro, te cubro No tiene, no tiene, no tiene Bangalore Atrás, atrás Ayúda, ayúda, ayúda Te conceder, te conceder Bebam, bebam Bebam, bebam No, no, no. Aquí hay balas de heavy, un carajo. Está bien, está bien. Lootea ahí, recoge tus cosas. Yo voy para acá, más para el medio. Vente, vente. Una, dos y tres. ¡Abra, abra, abra! ¡Abra, 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 abra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ese es el building! ¡Buenos tiros, buenos tiros! ¡Vamos! 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 Está cerca, Cuzzis. Tienes un minuto antes de que se acercen. Ten el techo. Hay un Gold Shield aquí. Dorado, dorado. No te vayas muy lejos. No te vayas muy lejos. No te vayas muy lejos. Estás listo, es hora de desplinear. No te vayas muy lejos. Este está escondido por aquí. Ahí está. Vamos por ahí. Muertos los pollos. Oye muertos son muertas. Olvídate quién las hace. No te vayas. Diablo. Espacio. Espacio.